... Estoy trabajando de los 8 o 9 años, tengo 83, no me he parado. Pero a ver gente así, gente con ganas, qué lindo que es. Dejémonos de hablar pavadas que no se puede. Y no es un dicho, sino es todos los que queremos hacer algo podemos. No siempre se gana, hay muchas pérdidas, pero lo más importante, y convoco a todos los malarguinos que sigan levantando Malargue y el turismo, desde mi punto de vista, es una base muy interesante, muy importante y aparte de dar trabajo, da alegría. Me gustaba el negocio de turismo porque creo que es lo que acerca a la gente. Y gente muy especializada habla que la montaña que está en la zona de acá de Malargue, especialmente donde están las leñas, debe ser de lo más superior que hay. Pongamos una cosa muy en claro, es el único centro de esquí del mundo que tiene homologadas 3 pistas de descenso, downhill, por la Federación Internacional de Esquí. Hicimos Copa del Mundo, hicimos los Juegos Panamericanos, y ustedes tendrían que estar muy orgullosos, la segunda reunión de Mercosur se hizo en las leñas. Yo me sentía muy orgulloso, algo que habíamos inaugurado 8 años antes, ya tenía la... los 4 presidentes de Mercosur estuvieron en las leñas en 1992. Todos encontramos la vida trabas, depende de nosotros saltearlas. ¿Qué es el turismo? En mi libro es alguien invita a un extranjero, un argentino que crea su casa, entonces si lo invita trátelo bien. Tratemos bien a nuestro prójimo y seremos felices.